Yo me mantengo de margen totalmente de esas situaciones. Suficiente tengo por lo nuestro, por lo que competa esta temporada y esas situaciones son competencias de otras personas, de otros profesionales que están para ello y prefiero mantenerme de margen y centrarme en lo nuestro que es el gran Betis en esta temporada y conseguir el objetivo.